Buenos días a los seguidores de Alto Voltaje, bueno, ahora hay un grupo de miembros del grupo del sindicato de construcción civil que se está acercando a la sede del gobierno regional ubicado en la avenida Kennedy como ya hemos visto hace unos instantes hay un grupo también de manifestantes de la UPA de diversas asociaciones de vivienda del distrito de Pocarpata que también ya se habían reunido y bueno, ahora este nuevo grupo, bueno, se va a concentrar con los otros manifestantes Bueno, es un buen grupo que también está aquí concentrado, que ya está muy cerca de llegar a la sede del gobierno regional en Arequipa Y así son varios manifestantes que están aquí, también por este lado también se han concentrado con un paso, un paseo de la bandera ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!